Hola mis amigos, bienvenidos a un video más del canal de Monty Puck. En el video del día de hoy los queremos invitar a una ofrenda que se le va a hacer al perrito Huitzil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A toda la gente de León, Guanajuato se le convoca a rendir un homenaje al cachorro Huitzil que fue quemado vivo. Entonces, por parte de la rescatista Alma Arellano, nos invita a que la apoyen con flores y veladoras, planean decorar el sitio donde fue rescatado el cachorro Huitzil luego de que un grupo de adolescentes lo quemara vivo. Entonces, el que guste acompañarlos, ¿cómo va a estar el evento? El día del evento es hoy, hoy sábado 24 de abril a las 5 de la tarde. El evento se pedirá justicia por la muerte del perrito Huitzil. Las actividades se van a llevar a cabo en Minideportiva de la colonia Lomas de Medina, el lugar donde ocurrió el atentado contra el cachorro de 3 meses. La rescatista Alma Arellano también invitó a la gente a vestir con playera blanca, moño naranja y una veladora. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo, dice, en la reunión se pretende dejar una ofrenda floral y veladoras como un recordatorio a las autoridades de que la sociedad pide un alto a estos actos de violencia y maltrato contra los animalitos, así como rendir homenaje a Huitzil y a todos los perritos y gatitos que han sido víctimas de los humanos. Entonces, para toda la gente de León y que vive cerca de ahí de la colonia que nos indica Alma, que es Lomas Medina, y quieran apoyar la causa con todo gusto, vayan y apoyen este movimiento que está generando Alma. Todo es en honor a la perrita Huitzil de 3 meses y que fue quemada mediante gasolina por unos jóvenes. Entonces, es hoy a las 5 de la tarde. No lo olviden apoyar, llevar vestimenta blanca, un moño naranja y una veladora y todas las ganas de querer apoyar esta causa. Entonces, los esperamos el día de hoy, es con Alma Arellano, la rescatista. Un saludo, esperamos si la apoyen y con todo, con todo para hacerle justicia a Huitzil.